Mi nombre es Jesús Vilches y yo dicto los cursos de redes de comunicaciones 1 y redes de comunicaciones 2. Cuando yo detecto dificultades en mis estudiantes durante la sesión de clase, las acciones que yo tomo dependen normalmente del tipo de dificultad. Hay alumnos que a veces su dificultad es llegar un poco tarde a clase porque trabajan y estudian al mismo tiempo. En esos casos trato de conversar con ellos y darle algunas tareas, trabajos en casa para que puedan nivelarse. Y no pierdan el paso con los compañeros. Si las dificultades tienen que ver más con algunas habilidades de aprendizaje, trato de derivarlos con el área de tutoría. La universidad tiene una política bastante horizontal. Es un trato normalmente horizontal que uno puede apreciar tanto de parte de los docentes como de parte de las áreas administrativas. En el aula yo trato de mantener ese trato horizontal para poder darle la confianza al estudiante de manera que haga las preguntas y no tenga temor de manifestar sus dudas. Para ello se consideran varios factores, tema de la puntualidad, la misma asistencia a las clases, la presentación de las tareas, la participación del estudiante. Básicamente lo que esperamos es ver una actitud proactiva, interactiva del estudiante en la sesión de clase. La sesión de aprendizaje yo la veo como una estrategia. Uno antes de comenzar la clase más o menos determina qué estrategia va a utilizar. Cada grupo de estudiantes en realidad es un grupo distinto y uno también tiene que planificarlo de manera que sea flexible porque ya una vez en la clase a veces hay que cambiar de estrategia. De repente los alumnos no van respondiendo de acuerdo a lo que yo he planificado y tengo que pasar de repente de soltar un poco alguna actividad que yo había pensado, un trabajo grupal, pasar a hacer una exposición o hacer un laboratorio o centrarme un poco más en profundizar una explicación teórica. Entonces creo que el plan de clase viene a ser como una estrategia, pero ya en la cancha, por decir así, dentro de la clase uno tiene que definir bien qué táctica va a utilizar para que tenga el mejor resultado posible. ¿Qué recomendación podría hacer yo a mis colegas? Hay profesores que tienen seguramente más experiencia de la que yo tengo dictando clase, pero digamos en mi humilde opinión yo podría indicar que a mí me da bastante buen resultado tratar de que las clases sean lo más dinámico posible. O sea, tratar de no excederme de repente en una explicación más allá de 10 minutos, 15 minutos y tratar de que el alumno sea el que se ejercite mediante algún tipo de ejercicio práctico o quizás sacarlo a exponer, de manera que dinamice un poco la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!